¿Se puede? ¿Se puede? Si, si, pase, pase ¿Qué estaba yo pensando? Y amigo mío Lo difícil Hace una letrilla Con su miquete Ya compá Tiritiritiritita Tiritiritiritita ¿Sabes lo que yo te quiero decir, no? ¡Hombre! 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 El tiempo me llena, me llena Cuando cena Flamenco me llena El tiempo se llora y canasta Y con canta y corta y arregla Que son los cantes de María Sabina Volora y la perla La perla La perla La perla Yo A ver Arana, ramojarana, arana En tu garganta premia, verdad Que como te traga el cante Ay, como canta la pozolea Arana, 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 arana Que cuando tú cantas más de Dios Tú cantas, primo, más de Dios No pierdas el sol y que tenés camino Y remata bien tu existencia Ay, 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 en el camino Y remata bien tu existencia No mires atrás, no mires atrás No te vayas quedando un atal a tu cabeza Ay, porque la vida es tan difícil vivirla Tan solo eso es tan difícil vivirla Solo quiero cantar y romper mi voz en el aire Que yo no como ni bebo con los buenos de avenaile Porque la vida es tan difícil vivirla Cante chico, cante grande, bulería, gamitana Grande chico, ¿qué lo hace? Dice una voz soberana No la subestime que la feina va por dentro Disfraza de bulería que no hace más llevadero Que mi caballo ya no bebe Ya no bebe mi caballo Agüita de mi dulce Yo no me he perdido Agüita de mi dulce Alea el tiempo me llena, me llena Agüita de mi flamenco me llena Que yo no le dole con arte Con un cante corto ya media voz Que solo cante de María Sabina Bolola y la perla La perla, la perla, la perla La perla Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tero Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tero Se están preparando los arpí Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tero República independiente de los mil Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tero Y el barrio Santiago también lo clamoró Lo que queda atrás en el camino Que el camino corto A juntarlo con esperanza Que viva el campeón de esperanza Que viva Que los cantes Que Chepriaga Poco cante Que me pende Que cante de naciones Yo no conozco Ni gente Atiendo, nunca atiendo Mira Que viva el campeón de otro tiempo Enrique el mellizo Manolo Vargas El sordera Peñando terremotos El tío Juane Santiago Donday Y como no Ya no lo bato Y el primo Ya no lo bato Ya no lo bato Ya no lo bato Tiene hasta la eternidad Con los rincones de cais Que impregna de tu cante Como me llora La flujura Me llora Mi tío ya no Ya no lo bato Mi tío ya no Rejuego Mi tío ya no Ya no lo bato Mi tío ya no Rejuego Mira Mi tío ya no Ya no lo bato Mira 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 Mi tío ya no Ya no lo bato Mi tío ya no Rejuego Mira ...es innegable que con la aparición de la Soleá de Triana... ...que graba Antonio Cortés Pantoja Chiquetete... ...se populariza este estilo desconocido... ...para el gran público de Soleá... ...que defienden una serie de cantadores... ...que no son en su mayoría profesionales... ...y a la cabeza de ellos, Antonio Larenero... ...vamos a ofrecerles una grabación del año 1989... ...en la vela de Santana en Triana... ...con la guitarra de José Luis Postigo... ...donde nos deja Antonio una selección... ...de estas coplas popularizadas en Triana. ...no te metas con la nena, la nena tiene un cuchillo... ...no te metas con la nena, la nena tiene un cuchillo... ...pa' quien se meta con ella... ...no te metas con ella... ...la nena tiene unud... Anda diciendo tu madre que tú vales más que yo. Que tú vales más que yo, que tú vales más que yo, ni tú, ni toda tu familia, ni el Dios que a ti te creyó. ¡Gracias! 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 Pero no hay clave ley, porque lo marchita al hielo. Que lo marchita al hielo, porque lo marchita al hielo y en tu cara lo hay tolaño, porque lo permite el cielo. Ay, siempre comprándote y yupe y yupe. Ay, siempre comprándote y yupe y yupe y y siempre estas peluca y yupe y yupe. ¡Gracias! ¡Cuándo! Cuando te veo venir El bello se me ha horrorizado El bello se me ha horrorizado El bello se me ha horrorizado Y no dejo de mirarte Y hasta perderte de vida ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El bello se me ha horrorizado El bello se me ha horrorizado El bello se me ha horrorizado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El bello se me ha horrorizado 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 En el infierno Y habla con él En Lucifer Que bandilo, bandilo, bandilo Que bandilo, bandilo, bandilo Que de cabeza, cabeza, cabeza Que te meto en el pilón Que me lo tienes que dar Que me lo tienes que dar Que llena contra la bota chichilla Que es barata con ella No le quites los jirvanes Y hasta no entrega la prenda Porque luego el dependiente No te lo admite en la tienda Porque luego el dependiente No te lo admite en la tienda Ya, 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 ya Al jardín de la alegría Ay, como quieras que yo vaya Al jardín de la alegría Si se necesitan las flores Al jardín de la alegría Mía, ¿quién es que tiene? ¿Quién es que tiene? Un cajón blanco Un cajón blanco Al jardín de la alegría Ay, madre Que me perdió Ay, no hay quien me lleve Llevo a mi casa, ay que Dios, vivo en San Agustín, juntito a las paredes de gracia, estoy por decir, estoy por decir, no quiero a nadie, nada más cariño, y a revolcarme, y a revolcarme, y a revolcarme, y a revolcarme, y en un capote que huele a nadie. Llevo a mi casa, y a revolcarme, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que la espuma del helado, tanto como me querías, que consejitos a mí no me han dado, porque la tengo aburrecia. Que la espuma del helado, tanto como me han dado, porque la tengo aburrecia. La vida se le acababa Y a la mujer Que yo quería La vida se le acababa La vi En su agonía Y le dije que no llorara Que esta muerta Solo a quería La vida se le acababa La vida se le acababa La vida se le acababa guitar solo guitar solo guitar solo ya que eres nadie que me he ganado porque queriendo pierdo el sentido queriendo pierdo el sentido porque queriendo pierdo el sentido que pena que aquí en show o quiero y en la vida querido que pena que aquí en show o quiero y en la vida y en la vida y en la vida y en la vida Dicen que tú a mí no me quieres, Pena yo no tengo ninguna. Pena no tengo ninguna, Pena yo no tengo ninguna, Porque yo con tu que he venido, Te he venido a la escritura, Porque yo con tu que he venido, Te he venido a la escritura. Cualquier vida menos pensado, Cualquier vida menos pensado, Que te flamé en cosentales, Yo le voy a dar de lado, Que te flamé en cosentales, Yo le voy a dar de lado. Amén. 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 Flamenco si yo me muero Ay, que la casita ha de irlo loco Y a veces tú va a irlo Ay, que la casita ha de irlo loco Y a veces tú va a irlo No vi Belacri a Turanovil Y Belacri a Turacolor Con lo que yo te creo Me he curado, vente conmigo Y a la retama del oligo Y a la retama, ya la retama, ya la retama A la retama del oligo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Me van a matar el tiro, que en Cartagena se suena Me van a matar el tiro, nunca llueve como suena Con esa esperanza vivo, como mi caso te diré un día Y que yo te pago la sal, y si tu madre no viera ¿Por qué dirá? ¿Por qué dirá? ¿Por qué dirá? ¿Por qué dirá? Y que tengo que decir que yo te quiero y te doy lo que yo Ay, me digo a mí Y Martín va a querer Ay, Martín va a querer Ay, Martín va a querer Olé, 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 olé Olé, 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 olé olé Ay, el mejor que hay en Sevilla Ahí y en Sevilla se llama, se llama en mí. Olé, 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 olé. Sevilla tiene un torero que Emilio Muñoz tenía que llamar. Su cuna fue la plazuela en el barrio de Triana. Tiene Sevilla un torero que Emilio Muñoz se llama. Y en la plazuela, y en la plazuela. Y en la plazuela, y en la plazuela. Parió un torero, una mare buena. 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 Parió un torero.